Episodio 75 con Marcos Mújica Bienvenidos al podcast Triunfa con tu libro ayudando a autores de libros de ficción y no ficción a autopublicar y vender sus libros con éxito y conseguir unos ingresos que te permitan vivir como autor o emprendedor Comienza este episodio con Ana Nieto Pero antes quiero informarte que ya puedes acceder al curso online Triunfa con tu libro Si eres autor o escritor y te interesa vender muchos libros y ganar lectores en este curso te desvelo cómo conseguirlo Es un curso online con más de 40 videotutoriales y algunas plantillas para publicar y lanzar tu libro en 30 días Dispones de un contenido claro y al grano para que puedas poner en práctica de forma inmediata No des más palos de ciego probando una acción por aquí y otra por allá Este curso te guía para que aproveches todo el tiempo de una forma coordinada, ordenada y productiva También descubrirás muchos secretos de la autopublicación que te ayudarán a destacar por encima del 90% de los autores La convocatoria de este curso para este año finaliza el próximo 15 de octubre y a partir de ese momento no se admiten más plazas Los alumnos que ya se han inscrito y los que se inscriban antes del próximo 15 de octubre tendrán acceso durante 5 años a los más de 40 videotutoriales, plantillas y resto de material del curso También el acceso al grupo privado de Facebook donde compartimos información, tips y experiencias sobre la publicación, lanzamiento y promoción de libros y las sesiones grupales online de los alumnos conmigo para resolver dudas y preguntas ¿Cuándo será la próxima convocatoria? Pues se abrirá en algún momento en el año 2017 Así que, si te interesa publicar y enlazar tu libro o libros con éxito no dejes pasar esta oportunidad antes del próximo 15 de octubre En triunfacontulibro.com barra curso Me gustaría leerte, y eso lo puedes ver en la información sobre el curso algunos testimonios que me han dejado gente como Enrique Lasso autor de libros de ficción y no ficción con más de 500.000 libros vendidos Dice el curso Ojalá cuando yo comenzaba hubiera tenido la posibilidad de acceder a un contenido tan fantástico No hubiera tardado años en convertirme en bestseller Te leo el testimonio, por ejemplo, de Blanca Miose que es la autora que más libros en español ha vendido en la historia de Amazon y dice Ana habla desde su experiencia pues ella ha logrado posicionar su libro como un longseller lo cual respalda sus consejos Con este curso podrás lograr tu sueño de publicar tu libro y ganar muchos lectores Y por último te voy a leer el de Jorge Magano ganador del primer concurso para autores índices de Amazon Excepcional, Ana Nieto bucea a fondo en el océano de la autoedición y emerge con un rejón lleno de buenos consejos para que tu libro destaque en la jungla de Amazon Un curso directo, sencillo e intuitivo que me ha aportado soluciones concretas para resolver el que siempre fue mi punto débil como autor indie Muchísimas gracias a los tres, Enrique, Blanca y Jorge por este testimonio Podéis leer otros testimonios y videotestimonios de gente que ya ha hecho el curso Y nada, acuérdate que puedes encontrar toda la información en triunfacontulibro.com Hola, 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 hola Hoy estamos con Marcos Mújica y vamos a hablar con él de cómo mejorar tu memoria Marcos es autor de un bestseller que se llama Construye tu supermemoria volviendo a ser niño Es también fundador de MOWE.com que es un portal de recursos para aprender a desarrollar las inteligencias múltiples memoria y aprendizaje Nos contará también qué es esto de las inteligencias múltiples y también fundador de Juega y Estimula.com sobre desarrollar las capacidades de los niños mediante el juego Nos va a hablar de cómo mejorar nuestra memoria Nos va a hablar de cuáles son las dos piezas fundamentales que forman la base para alcanzar una buena memoria de técnicas, algunas técnicas de memorización esenciales que vas a poder poner en práctica ya del aprendizaje visual de los mapas mentales y visual thinking y demás cosas También nos va a regalar dos guías para recordar para que nos sea fácil recordar los nombres de personas más comunes según el Instituto Nacional de Estadística y también para recordar series de números Si vas al artículo que acompaña este podcast podrás descargarte, nos deja un enlace para que te puedas descargar estas dos guías Así que, bueno, pues no te pierdas esta entrevista que podemos aprender mucho sobre todo si ponemos en práctica lo que nos dice Marcos para mejorar nuestra memoria Algo tan, tan importante Bueno, hoy estamos grabando el episodio Mañana es Día del Pilar O sea que felicidades a todas las pilares entre otras mi madre y una de mis mejores amigas que se llama también Pilar y a todas las pilares que andéis por ahí También mañana yo salgo para Barcelona Voy a estar en la Feria Liber la tarde del 12 y durante el día 13 dando ahí dos mini talleres de media horita aproximadamente uno por la mañana a las 11 y otra a las 4 Así que si estáis por allí estaré encantada de saludaros personalmente Y nada más Damos comienzo hoy al episodio con Marcos Mújica sobre cómo mejorar tu memoria Hola Marcos, ¿cómo estás? Hola, estupendamente, Ana de aquí estar aquí contigo Muy bien Bueno, hoy tenemos a Marcos que es un experto en memoria en técnicas de aprendizaje Ahora inmediatamente vamos a entrar en ello pero para presentaros a Marcos deciros que, bueno, es el autor del libro Construye tu supermemoria volviendo a ser niño y es un apasionado del aprendizaje Un conejillo de indias, como dice él que a raíz de un fracaso escolar y problemas personales se dedicó a estudiar, buscar y practicar con él mismo nuevas técnicas de aprendizaje y memorización Esa búsqueda tuvo sus frutos y pasó de ser un mal estudiante a terminarse varias carreras universitarias entre ellas varias ingenierías Qué barbaridad, Marcos Y realizaba otras actividades a la vez A diferencia de otros autores él ya ha cruzado el desierto del fracaso escolar ha pasado por todas las fases Sabe por qué se fracasa por qué cuesta tanto estudiar y sabe solucionar este problema perfectamente de un modo más práctico y pragmático que teórico Así que, bueno, de todo esto un poquito vamos a hablar con Marcos No sé si Marcos me deja algo importante en el tintero No, lo has descrito perfectamente, Ana Está muy bien explicado Más que en el tintero en el audio del podcast Vale, pues vamos a hablar un poquito de estos temas tan interesante para todos Muchos tenemos hijos nos interesa mucho Muchos también ya tenemos una cierta edad y tenemos la sensación de que perdemos memoria y sobre todo que con los años te das cuenta lo importante la importancia que tiene la memoria Háblanos de cuál sería tu mejor consejo para mejorar la memoria o háblanos de si quieres de técnicas de memoria aplicadas al aprendizaje como tú quieras Sí, perfecto Pues mira, para situar un poco en contexto a tus oyentes el aprendizaje yo al final lo veo como una casa que construyes donde tienes unos cimientos que son clave y son dos básicamente uno es el primordial es protege tu confianza y autoestima como si fuera tu tesoro bueno, perdona como si fuera no es tu mayor tesoro lo digo porque en mis primeros tiempos cuando yo era mal estudiante uno de mis mayores problemas era la poca autoestima que tenía incluso yo creo que fue reforzar esta autoestima cuando empezó a crecer lo demás otra base muy clave que es importante antes de entrar en eso porque has dicho una cosa muy importante tampoco es tan fácil reforzar la autoestima cuando uno tiene un fracaso escolar ¿no? ¿eso cómo se hace? ¿tú cómo aprendiste? ¿cómo gestionaste eso? Primero te tienes que aislar del resto eso es fundamental porque muchas veces en los colegios se crea un entorno muy hostil que no es fácilmente detectable por los profesores y mucho menos por los padres porque al final estamos en unas edades si depende en qué edad te pille que somos bastante los estudiantes somos bastante introvertidos aquí los padres los padres depende en qué momento te pille de evolución pero los padres al final estamos cuando los hijos son adolescentes nos olvidamos un poco de ellos nos pensamos que son autónomos y en el fondo tenemos que seguir estando detrás y lo mismo con los profesores lo que pasa es que al final no se puede delegar todo esto a los profesores ni a los padres sino que al final el propio niño también tiene que tener mecanismos de defensa bueno lo primero es intentar a aislarte para aislarte conviene hacer muchos ejercicios sobre todo por ejemplo de pequeños retos ponerte tus pequeños retos de ir cumpliéndolos poco a poco primero muchos libros leer mucha documentación de cómo conseguir una autoestima fuerte no depender de la opinión de los demás dejar de buscar la aprobación del resto empezar un poco a ser tú mismo de forma independiente entonces esto estamos hablando de cosas que parecen un poco obvios pero en el fondo es en el que erramos todos es lo mismo que el segundo punto del que luego hablaré que también es el que siempre fallamos todos y el que yo todavía sigo siendo un aprendiz que es el tema de estar consciente en el presente entonces tanto ser estar consciente en el presente como proteger tu autoestima son clave para el aprendizaje son clave para los puntos que vamos a tratar luego porque si no asentamos estos dos pilares los demás no van absolutamente para nada y esto es así ¿puedes explicar un poco el segundo? sí pues mira el segundo muchas veces la gente achaca problemas de memoria cuando realmente lo que está haciendo es que no está en el aquí y en el ahora está proyectándose en el pasado o en el futuro y realmente eso me pasa incluso con mis familiares me dicen no tengo un problema y digo no no tú no tienes ningún problema de memoria tú simplemente lo que tienes es que vas con prisas con la vida tú lo que tienes que hacer es ser más consciente del presente tener tener un momento para el aquí y ahora saber cuando estamos por ejemplo Ana ahora estamos tú yo aquí hablando y yo tengo que estar consciente ahora mismo de que ahora son las diecinueve y media y ahí tiene tampoco saborear el momento consciente no estar yo pensando lo que te voy a decir dentro de un minuto o lo que te acabo de decir si lo he dicho bien o mal tenemos que estar aquí y el hecho de estar en este momento conscientes de lo que yo te estoy diciendo en este momento seguro que te está facilitando mucho el camino para recordar lo que tú y yo ahora estamos hablando es como el que se deja las llaves y dice ¿me he dejado las llaves? ¿qué memoria tengo? ¿tengo Alzheimer? ¿qué tal? ¿qué cual? no realmente lo pasa que cuando tú estabas saliendo del coche y dejando las llaves estabas pensando lo que vas a hacer mañana o lo que dejaste hacer hoy que es muy distinto entonces para por ejemplo para mejorar el presente luego en el favorito si quieres ya te puedo adelantar uno de los libros que yo recomiendo es el de Eckhart Tolle El poder de la hora ¿cómo es? es el autor es Eckhart Tolle y el libro se llama El poder de la hora El poder de la hora entonces para ser consciente del presente una cosa que ayuda mucho es el meditar por ejemplo viene muy bien a primera hora de la mañana ser un poco más consciente más te preparas a lo largo del día para estar más más contigo mismo y menos pensando en el resto estos son los dos pilares básicos del aprendizaje entonces esta es la base luego por encima de lo que es estos cimientos de estar consciente del presente y proteger tu autoestima y entramos en técnicas concretas que igual es lo que esperaban tus oyentes pero quería recalcar estas dos porque si lo concreto todo lo anterior no vale absolutamente para nada por ejemplo entramos en detalle no te decía tenemos la base la base que es la autoestima y ser consciente del presente el momento que vivimos no estar pensando en otras cosas entonces ya sobre eso vamos construyendo más o ya aquí vendrían técnicas de aprendizaje no sobre esto empezamos a construir ya técnicas muy concretas vale entonces aquí podemos entrar en muchos grupos por ejemplo hay un grupo que es todo el tema de aprendizaje visual vale que a mí me encanta también es un tema que desarrollo todo el tema de usar herramientas con mapas mentales o visual thinking de hecho aquí yo creo que tuviste a un invitado como Raymond Samso hablando explícitamente de mapas mentales exacto si hay un episodio sí sí además además que tú también haces mapas mentales o conceptuales yo soy una es algo que utilizo todos los días verdad que te vayan muy bien son mapas mentales muy sencillitos lo que hago yo pero para estructurar muchas cosas me ayudan y sobre todo me ahorran mucho mucho tiempo ¿quieres que hablemos un poquito ya de aprendizaje visual o nos cuentas algunas técnicas de aprendizaje concretos que nos puedan ayudar sí básicamente el aprendizaje visual por darle un broche es plasmar tus ideas de forma visual entonces todos los bocetos o los dibujos que tú haces de forma de en iconos sobre el papel o en lo que llaman dibujos realmente no deja de ser una especie como de piedra roseta entre tus modelos mentales y el conocimiento que quieres aprender entonces el aprendizaje visual facilita mucho sobre todo la retención porque luego cuando ves ese mapa mental o ese dibujo hecho en visual thinking te está estás absorbiendo directamente tu propio material tus propios entonces tus modelos mentales se sienten muy muy familiares con lo que están viendo porque está hecho de tu puño y letra y entonces lo retienes mucho mejor y luego cuando te estás a punto de olvidar lo vuelves a ver el mapa mental o el esquema y enseguida lo recuerdas es como una una chuletilla el mapa mental bueno es una cosa que bueno estás hablando de mapas mentales o sea que lo haces tú con tu propio como dices de puño y letra yo no utilizo eso te digo porque no no voy tan tan avanzada quizá lo debería hacer yo utilizo una herramienta que se llama Poplet que es muy sencilla que más que nada es para esquematizar esquematizar de una forma que luego puedes cambiar modificar de una forma muy sencilla entonces a lo mejor yo hago otras cosas porque el mapa mental y todo el visual thinking aparte de dibujar como tú dibujes y tal también la estructura de cómo encajas lo que encajes en el mapa mental te ayuda sí porque esto es importante además el mapa mental el hecho de hacerlo con tu puño y letra tú por ejemplo vamos a poner un ejemplo muy sencillo si tú piensas en un oso tú seguramente estás pensando en un oso que tú has visto pero yo estaría pensando en otro de hecho si yo dibujase un oso seguramente sería muy distinto el perfil del que tú tienes en tu mente por tanto mis apuntes o mi mapa mental posiblemente a ti te valdría menos o habría ahí una pequeña latencia de aprendizaje o de retención que tú tendrías respecto de mí porque era mi oso entonces no sé si me explico entonces el hecho de yo hacer mi trazado mis dibujos o mis iconos de lo que yo creo que representa un objeto o una imagen o un sentimiento o una emoción o lo que tú quieras plasmar siempre está más cercano a lo que yo entiendo y entonces el hecho de hacerlo a mano que en vez de hacerlo por ordenador yo creo que te da muchas más ventajas que los mapas mentales automáticos bueno de hecho luego si quieres no lo puedes rehacer te cuesta mucho ¿no? luego si quieres nada más en mapa mental hay herramientas lo que pasa es que todavía la tecnología aquí tiene mucho que ayudarnos hay herramientas como Squid SQUID el antiguo Papyrus es una app de móvil también está para Windows donde tú te permite con un puntero o con el propio dedo realizar mapas mentales a mano lo único que todavía veo que le falta un poco de precisión en lo que es el puntero porque a veces necesitas mucho papel para plasmar un mapa mental entonces si ese puntero fuera de menor precisión de un 0,2 o sobre la pantalla lograrías meter más detalle en menos espacio que es lo que yo a veces he hecho en falta en un formato digital pero eso está ya muy cercano a lo que yo busco que es poder escribir tú a puño y letra sobre un formato digital para poder hacer lo que tú dices es poder realizar modificaciones a posteriori o mejoras sobre el formato ya creado anteriormente vale o sea que el aprendizaje visual muy importante para memorizar ¿no? ¿qué otras técnicas de memorización son interesantes? pues mira si quieres Ana entramos ya en técnicas ya concretas vale que todas estas técnicas concretas de memorización son en las que yo hablo del libro precisamente en construye tu supermemoria volviendo a ser niño y lo de volviendo a ser niño no es casual porque precisamente la mayoría de las técnicas basan se basan en volver a incentivar la imaginación la creatividad que tienen los niños el hecho de que los niños por ejemplo no tengan prejuicios todo esto es muy importante de cara a la memorización los niños por ejemplo no tienen vergüenza enseguida ponen en práctico el aprendido reafirman su conocimiento constantemente así como los adultos tendríamos nuestros prejuicios nuestros mitos hacerla por ejemplo con los idiomas hablar un idioma que no sabemos los niños por ejemplo disfrutan aprendiendo para ello no existe el cansancio muestran sus emociones sin esconderlas la emoción es muy importante en el aprendizaje date cuenta que la emoción lo que hace es creas anclas dentro de nuestro cerebro y son anclas muy potentes que retienen mucho lo que queremos recordar entonces yendo a técnicas muy concretas por ejemplo vamos a empezar con memorizar nombres muy importante esta técnica te ponemos por ejemplo yo soy un desastre yo por ejemplo me parecen mucho mejor los números que los nombres no sé por qué pues mira Ana tienes que volver a ser niña pues por ejemplo imagínate que yo te veo a ti Ana entonces yo Ana lo primero que tengo que hacer es volver a ser niño y crearme una imagen absurda la mente que es lo que recuerda la mente no recuerda acciones vulgares o obvias que han ocurrido la mente tiene una capacidad para olvidar lo que no es relevante tremenda entonces tú tienes que crear situaciones que se salgan de lo habitual anómalas yo siempre digo que tienes que crear situaciones cómicas absurdas grotescas entonces yo por ejemplo tengo que buscar un efecto relacionado con tu nombre que sea grotesco o cómico o se salga de lo habitual por ejemplo yo si te tú mides Ana yo Ana enseguida lo asocio con Rana entonces yo cuando te veo a ti yo puedo pensar que se te están empezando a salir los ojos que tu piel se vuelve verde ¿no? y entonces yo digo bueno Ana Rana y más o menos lo tengo que hacer imaginando a ti imaginándote a ti la cara o sea viéndote como tu cara poco a poco se le van saliendo los ojos o se van no sé si me pillas ¿no? sí, sí, sí lo que pasa que si eso imagínate en un grupo yo que sé que te presentan a 5, 6, 10 personas ¿te da tiempo hacer ese ejercicio de imaginación con esas 10 personas para luego recortar los nombres? si solo lo has hecho una vez no tienes que practicar vale es cuestión de practicar esto ¿no? sí por ejemplo tú ves una chica se llama Elena pues yo lo pesa que tiene leña en la cabeza ¿no? o una chica que se llama Lucía yo puedo pensar Lucía que está sucia o una chica que se llama Marta puedo pensar que tiene esa forma de martillo ¿vale? esto que parece una tontería pues es muy muy efectivo y si ves por ejemplo se llama Daniel pues yo me imagino que le chorrea miel por la cara o sea tú eres por ejemplo capaz de memorizar si te presentan a 10 personas ¿te acuerdas al día siguiente de los nombres de las 10 personas? importante que me digas esto si me interesa sí muchas veces a mí mucha relación la memoria con el interés aparte de que sí hombre por supuesto yo creo que sabrá decirlo a mi coajero la mujer me dice y no recordase este dato le digo yo porque no me interesa no me trae ningún valor y como no me aporta valor lo olvido las personas despistadas son desmemoriadas y hay personas despistadas con muy buena memoria pero muy enfocadas en determinadas áreas por ejemplo los grandes genios son gente muy muy despistada pero sin embargo retienen la información con alta calidad en sus respectivos temas además eso es eso es algo totalmente que se ha demostrado que es así ¿por qué es? porque el área que domina ese área por ejemplo imagínate que Einstein domina matemáticas pues ese área esa sinapsis que tiene el cerebro ya para no entrar en temas muy técnicos básicamente es tú cuando un tema lo dominas mucho el cerebro hay una cosa que se llama sinapsis que es cada concepto está como enraizado conectado con otros una persona que domina mucho de un tema cada concepto tiene un montón de raíces que se unen con otros conceptos con otros nodos entonces para él es más fácil recordar algo porque de ese nodo salen muchísimas sinapsis o ramitas que conectan con otros nodos es como que para llegar a un sitio tienes muchos más caminos para llegar que si solo vira uno solo entonces tú si hablas de un tema que no tienes ni idea si me pongo yo aquí a hablar de la no tienes referencias hablando de relacionar los nombres pues es Ana con Rana y tal pues es lo mismo ¿no? exactamente tú necesitas unas anclas unas referencias donde asociar lo que aprendes nuevo como son estas pequeñas sinapsis que tú tiras contra los nuevos conceptos y los tienes que lanzar con los que ya sabías entonces tú tienes un poco que crear asociaciones y ir ligando y eso consiste en el aprendizaje el aprendizaje consiste en ligar los nuevos modelos mentales que tú absorbes con los sentidos con los que ya con los que ya tenías y creando un entramado que al final una cosa te va llevando a la otra y luego es verdad que con la edad se pierde memoria ¿no? si no se ejercita sí lo que ocurre sí o sea que es cuestión de ejercitarlo una persona de cierta edad que ejercite la memoria mantiene la memoria que la misma memoria que cuando es joven ya no te digo niño porque eso debe ser como imposible pero es evidente que la naturaleza hace también su trabajo y va degradando las conexiones sinápticas de las que antes estábamos hablando se van soltando lo que ocurre también es que una persona cuando se hace mayor doy por hecho que la naturaleza va degradando pero también es cierto que cuando somos mayores y tú lo estás viendo igual tú en tu caso no pero mi trabajo o el trabajo de una persona que llevamos entrando ya cada vez más en años tú te das cuenta que cada vez entras más en rutinas las rutinas es el peor enemigo de la memoria por lo mismo que hemos dicho hace un momento porque estás criando situaciones muy comunes muy habituales en las que tu cerebro ya ha establecido unos modelos mentales que ya conoce y para él no son nuevos entonces como no son nuevos siempre lo que vuelvo a lo anterior al ser algo ya habitual y rutinario el propio cerebro no lo absorbe porque es algo que ya tiene asimilado no le interesa ¿y qué recomendarías tú de hacer de cambiar la respuesta la respuesta casi casi la respuesta casi casi se intuye es hacer cosas nuevas que tú no estés haciendo entonces mucha gente mayor tiene problemas de memoria porque sigue haciendo lo mismo que hacía hace 10 años tú lo que tienes que hacer es apuntarte a un curso de fotografía digital haciendo baile empezar a hacer distintas nuevas nuevos hobbies o nuevas actividades incluso actividades físicas de todo date cuenta no solo mentales sino la actividad mental se divide en distintas áreas que podríamos entrar luego son todo el tema de inteligencias múltiples lógico-matemática lingüística espacial hay muchas capacidades intelectuales que si alguien las quiere tener en forma tendría que desarrollar distintos tipos de actividades que cubran todas estas y no puede ser también que es una frase que se escucha mucho esto ya a cierta edad que tienes el disco lleno que tienes tanta información ya eso es mentira el disco lleno si no el disco lleno muchas cosas que tienes que pensar al mismo tiempo cuando eres niño no tienes preocupaciones no tienes ocupaciones ya con los años tienes muchas responsabilidades y muchas cosas que tienes que estar pensando cosas del trabajo cosas oye que tengo que bajar que tengo que ir a comprar y tal que mi hijo no sé cuándo todo eso yo creo no te digo memorizar cosas no Ana fíjate lo que me estás diciendo es estamos volviendo a la base realmente lo que te está ocurriendo es que tú cuando eres adulto tienes tal cantidad de responsabilidades que otra vez nos volvemos a olvidar de estar conscientes en el presente como los niños eso es lo que está ocurriendo tu problema no es que el disco lleno esté lleno que no está lleno tu problema es que tú estás proyectándote en el futuro de que tienes que hacer un montón de actividades para mañana tienes que hacer un montón de trabajo y no estás disfrutando del momento a lo mejor para esto te ayuda mucho tener una lista de tareas organizada de alguna forma para no tenerlo tú en la mente y descansarlo en un sitio o sea yo por ejemplo lo apunto todo o sea yo ya lo apunto todo porque son tantas cosas y eso a mí me me relaja un poco no sé si eso te puede ayudar si hablas del método del GTD de Allen ¿te refieres? hay un sistema de productividad que se llama el GTD Get Things All que consiste en eso ¿no? yo simplemente lo apunto yo no lo aplico no lo conozco lo tengo todo he utilizado programitas de estos de hacer listas de tareas pero ahora directamente en el Google Calendar cualquier cosa o en el Drive Google Drive tareas pendientes para hacer porque porque me estresa mucho menos y no sé yo mi sensación es que te relaja un poco más mentalmente entonces no sé si eso te ayuda a memorizar luego mejor las cosas lo que dices tú de estar consciente en el presente que me ha encantado efectivamente claro que te ayuda te ayuda porque realmente lo que tú estás haciendo es liberar tu cerebro de estar proyectando todo el rato en algo que tienes que hacer efectivamente es eso lo que estás haciendo realmente el método este que se hizo tan famoso del GTD lo que te hace es liberar tu cerebro de decir vale no te preocupes de lo que tienes que hacer que está apuntado ya y de hecho dicen cuando tienes correo una de las técnicas que hay es tú ves el primer email que te llega y tienes que decidir ¿qué haces? ¿lo archivas para dentro de una semana? ¿lo ejecutas en ese momento? ¿o lo dejas para dentro de un día? y realmente lo que tú estás haciendo es liberar tu cerebro de estar pensando en ese correo durante al menos 24 horas se has elegido hacerlo mañana o una semana se has elegido archivarlo una semana cuéntanos alguna técnica más de aprendizaje que nos pueda resultar útil Marcos mira una de las técnicas más potentes que hay de aprendizaje y efectivamente todas estas técnicas ya os adelanto estas no son mías ni son de nadie que esté vivo de hecho estas técnicas ya las usaban ya hace siglos hay una técnica que se llama el método fonético que consiste esta es para memorizar números pero es muy muy potente esta técnica consiste en asociar a cada número una consonante y dices ¿por qué se llama método fonético? pues vamos con un ejemplo imagínate que tú tienes que memorizar previamente eso sí hay que hacer un pequeño trabajo previo esto es como el banco tú tienes que invertir para luego tener interés tú tienes que invertir un tiempo en memorizar a qué número corresponde cada consonante pero bueno solamente hay 10 dígitos del 0 al 9 tampoco hay que hacer tanto esfuerzo luego sí que podemos crear casilleros pero bueno eso ya vendrá más adelante un paso 2 del 0 al 9 tú memorizas a cada número qué consonante le corresponde por ejemplo vamos a imaginar que al 9 le corresponde la P al 2 le corresponde la N al 1 le corresponde la T de Tarragona y al 4 le corresponde la R entonces tú lo que haces es cuando tú tienes que memorizar un ejemplo 92-14 ¿vale? entonces tú se llama método fonético porque tú lo que haces es internamente traduces ese número en consonantes entonces tú dices en voz alta así te lo voy a hacer esto no se vocaliza tú esto lo tienes que pensar internamente y cuando ya has hecho muchos te sale tú dices haces una cosa así haces lo que estás haciendo es decir muy rápido fonéticamente las consonantes que corresponden al número estábamos memorizando el 92-14 el 9 el A el 2 es la N el 1 era la T y el 4 era la R entonces dices entonces te sale por ejemplo memorizas así números de teléfono sí, sí podría memorizar números de teléfono sí entonces pan te sale siguiendo por ejemplo dices panatera panatera pantera entonces tú en vez de memorizar 92-14 que salvo que el 92 sea un número favorito el 14 sea el día que nació tu hijo alguna cosa así podrías tener problemas para memorizarlo entonces lo que haces es transformar algo abstracto como es un número 92-14 en una imagen real por ejemplo de una pantera de acuerdo no es lo mismo memorizar un algo abstracto con una pantera que está goteando la saliva y te mira fijamente entonces si tú visualizas una pantera que te está mirando fijamente podrías enlazarlo con el siguiente número que tuvieses que memorizar si fuese un número de teléfono de 6 dígitos entonces al final te salen una serie de imágenes que tú puedes enlazar creando una historia y entonces en vez de memorizar números que no tienen ningún sentido entonces para el cerebro es información vacía tú estás memorizando imágenes que son muy ricas en cuanto a estímulos pero me refiero en cuanto a estímulos visual cinestésico auditivo incluso olfativo puedes incluir porque todo que incluyas que alimenta los sentidos tú estás creando anclas en tu cerebro que le estás permitiendo por así decirlo que si el conocimiento fuese un barco lo amarre en más puntos para retenerlo mayor o siguiendo por analogías estás creando mayores caminos por los que acceder a ese conocimiento y Marcos estas olvidos o lagunas que también se tienen con la edad esto de no hablar de corrido que ocurre muchas veces que te cuesta recordar pues en nombre de un actor o de una película o de un libro que antes no te ocurría esto es por lo mismo que estamos comentando o que estás comentando tú a lo largo de esta charla o es por algún otro motivo no la naturaleza efectivamente se degrada nos hacemos cada vez más viejos y se van perdiendo enlaces sinópticos con conocimientos que ya teníamos eso es cierto pero también lo que no podemos hacerle es echarle toda la culpa a la naturaleza que hay gente que dice no me hago viejo y yo como me hago viejo eludo mi responsabilidad eso también y yo me incluyo no lo tenemos que hacer o sea nosotros no podemos culpar a la madre naturaleza de que estemos perdiendo recuerdos tenemos que poner medios y esos medios ya te digo que es si tú ves que empiezas a tener problemas lo que tienes es que crear más anclas para fijar esos conocimientos si tú has puesto el ejemplo de un actor si tú quieres recordar a ese actor tendrás que crear más vínculos puedes usar los sentidos como hemos comentado antes o puedes usar vínculos emocionales que son incluso tan potentes o más que los sentidos es decir pues este actor me recuerda a un antiguo novio que tuve y la cosa terminó mal o bien vale vale como tú dices en tu libro dices aprender a memorizar es una de las mejores inversiones que podemos hacer las técnicas de memorización si las entrenas y practicas con frecuencia te servirán para toda la vida así que bueno yo animo a los que porque podríamos estar hablando muchísimo si se ve el índice de tu libro hablas de muchísimas técnicas veo que es un libro muy práctico en el sentido de que hay que practicar las distintas técnicas que tú mencionas aquí y me gustaría también que comentaras nos hablas un poco de tu nuevo proyecto o tu último proyecto ¿cuál es? cuéntanos un poquito Marcos si pues mira yo tengo como he comentado antes tengo dos hijos pequeños 7 y 4 años ahora entonces yo siempre en el blog tenemos un blog se llama emove.com emove.com cuéntame un poquito de ese blog que va si eso es si el blog me habla sobre temas de aprendizaje de acuerdo lo tengo con mi mujer y entonces en ese blog antes escribía yo empecé escribiendo yo pero luego se apuntó mi mujer también empezó a gustar y a mi mujer le gusta más tratar el tema de niños entonces lo que empezamos a ver que había muchísima demanda sobre el tema de niños y como coincidió que nosotros precisamente con nuestros propios hijos tuvimos que hacer todo un estudio tremendo de juegos lo que buscábamos era cuando queremos jugar con ellos y de esto se trata el nuevo proyecto es que a veces les colocábamos un juego comprábamos los juegos sin Tony y Son y entonces nosotros que ya con el blog estamos muy interesados en la educación basada en las inteligencias múltiples vale pues dijimos pues es que es cierto podríamos incentivar buscar juegos que estén orientados a desarrollar es un tema también muy interesante antes que continúes que es eso de las inteligencias múltiples si pues hubo un señor que se llamaba Howard Gardner que creó lo de las inteligencias múltiples que pensaba la gente cuando dice fulano es muy inteligente realmente lo que está diciendo es que es inteligente en determinadas capacidades entonces lo que hizo este señor fue dividir la inteligencia en distintas áreas y él mantiene que al menos cualquier persona tiene desarrollada una de ellas en otra la tiene menos desarrollada y en las demás más o menos está en la media entonces esas inteligencias al principio las dividió en siete sí vale luego a medida con el paso de los años ha ido incluyendo alguna más entonces al principio esas inteligencias las dividen en distintas áreas que son la inteligencia lingüística no os digas las siete pero más o menos qué áreas son pues trata la parte lógica matemática la parte espacial la parte intrapersonal la introspección de uno mismo la parte emocional este tema la inteligencia emocional la inteligencia emocional que fue Daniel Goldman fue el que se llevó todo el mérito este señor ya estaba también hablando de la inteligencia emocional lo que ocurre que Daniel Goldman con su famoso libro de inteligencia emocional pues hizo mucha énfasis en este área que había mucha gente con mucho éxito que lo que tenía era muy disarguida la inteligencia emocional no el resto de inteligencias pero esta era más relevante para por ejemplo el mundo de los negocios y respecto a más áreas hay otra área que es la inteligencia corporal cinestésica por ejemplo pueden ser aquí los futbolistas o los bailarines jugadores profesionales que se dedican a un deporte la inteligencia naturalista esta fue de las últimas que fue incluyendo que se dedica por ejemplo en sobre todo tener una capacidad para saber clasificar o de clasificar elementos de la naturaleza o apreciar la naturaleza es una inteligencia que está discutida hay gente que no la considera inteligencia Howard la decidió incluirla y ahí está también incluía la inteligencia musical no cabe ni que explicar a que se por ejemplo quien la podría tener tipo Beethoven Mozart son gente que tiene desarrollada determinados sentidos como es él y entonces él hizo un estudio de que los niños la educación debería estar planteada primero en detectar cuál es el tipo de inteligencia dominante en el niño y primero reforzar esta y tener en cuenta en qué tipo de inteligencia es más eficiente pero el motivo de todo esto es para no dejar descolgada a ningún niño solamente porque en la educación clásica solo se destacaba la inteligencia lingüística y la lógico-matemática cuando podía haber niños que tuviesen la inteligencia corporal cinestésica muy alta quedaron descolgados pensando que eran unos fracasados o que no valían para el día a día se ha demostrado que realmente hay que contemorizar y que cada uno valemos para una cosa distinta y que no todos tenemos que ser buenos en matemáticas o buenos en lingüística o en todas las áreas que eso es imposible vamos que esto resumiéndolo que todos valemos mucho seguro para algo yo eso lo tengo muy claro yo he trabajado con mucha gente de distinta condición y tal y siempre o sea yo siempre veo o no sé a lo mejor para eso tengo cierta sexto sentido ¿no? sí, verdad que la gente yo me acuerdo hace poco un programador que trabajaba con nosotros que era bastante normalito ¿no? bastante normalito bueno, no sabes como tenemos que hacer unos vídeos y tal no sabes qué dibujos hace o sea qué sensibilidad tiene para que tú le cuentes un guión y se ponga a dibujar es impresionante y esto te pasa con todo el mundo o sea es encontrar o tú encontrar eso en que lo que tú tienes más facilidad ¿no? y todos yo creo que todos tienen algo más desarrollado que los demás mira mira Ana yo creo de hecho cada vez se está demostrando más cognitivamente somos todos muy muy parecidos lo único que nos ha cambiado es las experiencias que hemos vivido los entornos hay gente que ha vivido un entorno muy rico de estímulos pero de serie como si fuéramos un producto de fábrica yo creo que somos todos muy parecidos o sea no hay tantas diferencias como nos creemos a nivel de llamamos a llamarla inteligencia de forma general que luego hay señores como Jugar al Grande que la divide en distintas áreas pues no somos muy distintos unos de otros hablando a nivel global de lo que es inteligencia yo creo que tenemos distintas habilidades desarrolladas unos más en determinados campos y otros menos pero de forma media si nos hicieran una media de las 7 inteligencias o las 8 o las 9 que son ahora yo creo que todos daríamos una puntuación similar incluso yo he conocido perdona he conocido a mucha gente que dice no este es un genio un crack y al final te das cuenta que son cracks en lo suyo de otros temas no lo saques de ahí claro pero continúa un poquito que te he cortado con Juega y Estimula.com lo que estáis haciendo ahí no sé si la cosa va también por la estimulación de los efectivamente entonces lo que tratamos nosotros es de primero detectar en el niño cuál es su inteligencia dominante y luego tenemos que hemos hecho una clasificación de más de 200 juegos pero los 200 juegos ¿y eso cómo se detecta? o sea ¿tenéis algún tipo de test o algo para detectar? sí, sí, sí hay muchísimos test pero no se detecta con un simple test tenemos test pero realmente lo que hay que hacer es emplear distintos juegos con los niños y tú ir observándolos hay una cosa que se llama indicadores entonces tú tienes que ir observando esos indicadores tú al juego al niño le tienes que ir mostrando tampoco imponiéndole le tienes que ir mostrándole juegos y al niño tú tienes que ir viendo como integración entonces habrá juegos que tú solo presentarás y no te los admitirá tampoco tienes que forzarlo y otros juegos que el niño jugará tú tienes que ir tomando nota y luego tienes que ir anotando en unos indicadores más o menos ver el niño qué cosas le llaman la atención o qué cosas no le llaman la atención para tener un perfil y entonces a mí me extraña hay padres que no saben su hijo en qué es bueno tú les preguntas y no te saben explicar muy bien no, pues no sé mi hijo le gusta el dibujo pero tampoco te concretan muy bien el por qué ni el cuándo ni si le han probado estos juegos depende o sea de qué edades estamos hablando entre los 4 y los 10 años nos hemos enfocado también porque nosotros llevamos ya varios años haciendo la clasificación y ahora los nuestros claro están ya entre 4 y 7 años perfectamente podrías haber hecho juegos de 0 a 3 años nosotros hemos elegido de 4 a 10 hemos hecho la clasificación y entonces lo que hacemos es juegos para estimular distintas áreas o reforzar el test para ver en qué tipo de inteligencia destaca y lo haces mediante juegos y luego tenéis juegos todo es mediante juegos sí son el aprendizaje basado en el juego de hecho es que los niños aprenden jugando o sea a los niños no se les enseña imponiendo realmente a los niños les puedes enseñar imponiendo pero te dura una hora o dos su capacidad de atención tú no les estires esa capacidad de atención más de este tiempo porque no van a sacar absolutamente nada los niños siempre siempre aprenderán jugando ¿y qué se trata de estimular? ¿qué es lo más importante que hay que estimular en un niño? hay tantas cosas que estimular estamos hablando volvemos otra vez a las inteligencias múltiples entonces nosotros los juegos los hemos dividido por inteligencias múltiples me preguntas ¿qué es lo que hay que estimular? hay que estimular incluso lo que tiene más de eficiente pero tú sabes como padres tú tienes que saber que si tu hijo por ejemplo no le gustan los deportes tú puedes plantear actividades para mejorar a nivel deportivo y compensar ese déficit que tiene pero siendo consciente que no es lo suyo entonces ahí tú lo que tienes que hacer es reforzar donde él vale porque no me hace la pena porque al final el niño te lo va a rechazar es que si la propia naturaleza te lo va a decir si el niño no lo va a querer y si el niño no quiere jugar tampoco lo tienes que obligar él lo tiene que ir aceptando el juego claro te lo va diciendo él si es que nosotros lo estamos viendo te lo dicen ellos sí, sí, sí claro muchos padres quieren proyectar y quieren que los hijos por lo que sea a lo mejor que jueguen muy bien al fútbol y el niño no es lo que tiene más desarrollo y claro lo que provocas es una lo que decías tú un rechazo un rechazo un conflicto que a veces sale muchos años más tarde el conflicto no sale en ese momento y además es que tú lo ves tú cuando le vas poniendo juegos al niño seguida vas viendo que hay juegos que rechaza otros que no pero sí que hay juegos donde tú los indicadores que vas marcando en el plazo de pocos meses mejoran de una forma tremenda mira, yo tengo dos hijos y son muy distintos uno le gusta muchísimo la música y el otro pasa totalmente si no me hago el otro le gusta mucho todo tema matemático todo lo que sea lógica le encanta y dibujar y si no me hago el otro pues dibujar no le llama mucho digo, parece mentira que sean hermanos pero fíjate han recibido el mismo entorno de estímulos la misma educación los mismos padres y sin embargo me da la impresión porque esto lo dice al cabo de los años no se pueden establecer conclusiones con cuatro años que tiene uno pero a veces te da la impresión de que son distintos ya de que tienen distintas áreas que desarrollar oye, cuéntanos háblanos un poquito de tu libro que ha sido y sigue siendo un bestseller construye tu super memoria volviendo a ser niño cuéntanos un poquito cómo se te ocurrió por qué lo escribiste cómo ha ido el libro cómo cómo hiciste un poquito la promoción cómo lo subiste a Amazon muy bien pues mira yo el libro como te he comentado teníamos un blog y entonces en ese blog me di cuenta que la gente a veces nos mandaban correos y veían el correo que efectivamente tenían razón que veían un poco que determinadas técnicas cuando terminaban leían una técnica y me preguntaban que cómo cómo conseguían dominar otro tipo de capacidad y le digo claro esa es otra técnica que tienes que combinar con esta entonces cada post porque antes tenía técnicas distribuidas por post como que no le daban un sentido a todo el concepto amplio de las técnicas de memorización y entonces decidimos crear un libro ya no sólo con las técnicas que había en el post sino incluyendo otras nuevas que digamos enlazan o combinan muy bien las ya existentes que había en el post con las nuevas en general y entonces con el libro lo que no consigue un blog que a veces todo el mundo con el blog yo tengo un blog pero me doy cuenta que a veces determinado contenido no puede vivir en un blog hay determinado contenido que tú puedes dar ciertas pinceladas pero donde coge forma donde se forma donde madura es en un libro y entonces en un libro ya coge cuerpo como el buen pino coge el cuerpo y ya puedes enlazar un post con otro y en el propio libro cuando lo está lendo la persona o el lector de tirón entiende mucho mejor los conceptos que si cada semana tú le vas por cuentagotas soltando un poquito de conocimiento que al cabo de tres semanas se ha olvidado lo que ha leído hace dos o incluso tú estás dando por hecho que el mismo lector es el que te está leyendo y muchas veces son lectores muy puntuales que entran leen una técnica suelta y esa técnica suelta igual no la entienden porque para entender esa técnica ha tenido que saber dominar las tres anteriores eso en un blog no se puede dar cuerpo no se puede es imposible entonces a raíz de eso decidimos crear el libro entonces el libro yo me cansé de mirar documentación por internet para ver cómo se podía autopublicar porque eso tenía muy claro no quería saber nada de editoriales yo quería autopublicar y en estas que di con una tal Ana Nieto no sé si la conoces ¿todes? Sí, la de la cara de rana esa, efectivamente veo que ves, ves oye pues efectivamente te tengo que dar las gracias y aprovecho que me estás aquí entrevistando también para agradecerte di con tu curso de hecho yo no tenía ninguna experiencia previa yo cogí exactamente todas tus recetas que habías encapsulado muy bien en vídeos y las apliqué una por una y además me fue yo creo que relativamente no me puedo quejar me ha ido bastante bien para lo desconocido que era y que era prácticamente un novato entonces yo estoy contento y me hice mucha ilusión estar en el mosaico de Amazon con varios de mis autores favoritos incluso yo nunca lo sabré si llegué a ser número uno en Amazon España porque yo me acuerdo incluso una noche que yo me levanté y al día siguiente había vendido cien y pico libros en apenas doce horas y entonces cuando yo entré lo vi que estaba el quinto y entonces nunca sabré si durante esa noche que Amazon para no sé si tú tienes alguna forma de saberlo pero yo creo que no se puede saber ¿no? a no ser que así No, no, no tienes que tener en el momento y además lo cambia cada hora Claro, efectivamente entonces había pasado igual no sé pues ya te iba ocho o diez horas desde la última vez que lo dejé y ahí no sé ahí si llegó a estar pero bueno fue curioso No, yo te yo te vigilo desde desde lejos que lo sepas y veo que tu libro es A mí me ve Es un cancelo o sea, es un libro que está ahí consolidado que eso es un un gran éxito un gran éxito Hombre, yo la verdad yo la verdad es que ahora lo tengo un poco dejado no no estoy ya muy encima de él porque como estoy en tantos proyectos también trabajo por cuenta ajena la vida no me da para más luego también quiero estar mucho con mis chicos y y es cierto que últimamente lo tengo un poco abandonado y efectivamente lo que esté dando de sí es por lo que hay ahora no estoy haciendo actualmente ninguna campaña pero sí que igualmente igual o o darle algún en tu concilio tu libro viene a estar con un ranking más o menos entre entre 500 y 2.000 o 3.000 vamos a decir así más o menos ahora ha bajado las dos últimas semanas no, ahora lo he mirado yo y estaba el 500 y pico hoy entre más de 200.000 libros que he publicado o sea que eso es todo un éxito todo un éxito pasado el tiempo pasado ese mes que Amazon te da como más importancia al libro un año cumple ahora perdona el 15 de octubre cumple un año cumple un año fíjate sí así que enhorabuena pues gracias a ti los consejos que pediste no, no, no gracias las cosas es más fácil decirlas que luego ponerlas en práctica muchas veces ¿no? no, yo voy a decir una cosa la cantidad de tiempo que te ahorras es tremendo es que yo había leído un montón de información pero volvemos a lo mismo que estamos hablando de los posts no es lo mismo leer cosas sueltas que leerlas de un tirón en un curso por ejemplo como el tuyo donde realmente ya coges un poco la idea de por qué y lo pones en situación tienes una hoja de ruta pero te olvido que hasta a mí me vale ahora estaba hablando yo con una autora que estábamos hablando de cómo hacer una descripción del libro que es un tema un tema importante ¿no? es para un libro de una novela romántica entonces digo mira yo he ido a mi propio curso para repasarme los apuntes y para ver cómo porque son tantos matices y tantas pequeñas cositas que bueno yo misma el curso a veces lo utilizo porque está muy organizado tú hiciste la primera parte ahora hay una segunda parte del curso que es más completa más completa si lo ha visto lo ha visto también y bueno pues eso te ayuda lo que dices tú no ir haciendo una cosita de aquí y otra cosita de allá que al final acabas sobre todo no rentabilizando el tiempo que le dedicas pero bueno voy a vender yo mi curso no, no ya lo vendo yo no te preocupes seguir hablando contigo que estás contando cosas súper interesantes pero como ya llevamos casi 50 minutos y se nos alarga demasiado para el podcast vamos a si te parece a la última sección quien esté interesado en estos temas que yo creo que somos todos o la gran mayoría tienen tu libro y para terminar si te parece vamos a la sección de tus favoritos que tengo yo interés para que nos cuentes cuál es tu libro favorito Marcos mira lo he comentado antes ya es Eckhart Tolle el poder de Laura es un clásico es un clásico entre los clásicos sí, sí, sí muy interesante lo de ser consciente en el presente esto se me va a quedar a mí ya para siempre esto no era yo consciente de este pues ya verás como tu aprendizaje aquí hemos entrado y no hemos entrado mucho en detalle pero ya verás el libro trata de técnicas concretas pero ya verás como lo notarás ¿no sabes también lo que pasa? que eso tiene que ver muchas veces con la falta de escucha activa que tenemos o sea a ti te están contando algo y estás pensando en pues eso en que tienes que hacer tal cosa ¿no? o no sé sobre todo cuando a mí me pasa mucho a mí me llama mucho la atención las novedades las cosas nuevas por eso me encanta internet y por eso me he metido en estos temas porque siempre hay cosas que aprender ¿no? pero me aburre mucho la rutina o las cosas que ya conozco entonces eso es malo para la escucha activa porque porque hay gente que que la tiene la tiene de forma natural y hay gente como en mi caso por ejemplo que no la tengo y me cuesta mucho entonces esto de ser consciente en el presente la verdad que es para mí va a ser un antes un después te lo digo Marcos bueno pues dinos ¿cuál sería tu herramienta digital favorita? una herramienta ya de que estamos hablando de temas de aprendizaje visual una herramienta que me gusta mucho es una app para móvil que también está para Windows entonces se llama Squiz S Q S Q U I D Squiz antes antes se llamaba antes se llamaba Papirus entonces esta sirve yo tengo un móvil de puntero esta pero también puedes pintar con los dedos pero no es igual esta sobre todo viene muy bien para tomar trazos a mano de forma digital entonces unes los dos mundos que la que tú buscabas Ana con el tema de poder tú modificar a posteriori lo que ya has creado o guardarlo organizarlo de una forma más sencilla que en papeles que siempre acabas perdiéndolos con el trazo a mano que para mí el trazo a mano es la piedra roseta entre el conocimiento y tus modelos mentales entonces para mí me encanta interesante tomas mapas mentales o puedes hacer tus propios dibujos o tus esquemas y se los mandas a alguien yo sé mucho de hacer esquemas y haces algún esquema en el Squib y se lo mando por correo perfecto me la iba a descargar ahora mismo pero como tengo que estar consciente en el presente no ya me la descargo para luego entonces te pregunto la última pregunta ¿cuál sería tu cita favorita? que te he visto unas cuantas interesantes en tu libro pues te voy a hacer otra distinta que además tiene mucho que ver con el libro es la acción supera la perfección ¿cómo? la acción supera a la perfección yo sí dicen hay otra cita por ahí que dice que si tú lanzas algo en internet y no te da vergüenza es que lo has lanzado tarde que es la tecnología de Lean Startup que ha apadrinado Eric Rice y yo creo que está un poco sobrevalorada pero bueno hay unos conceptos que sí que vienen muy bien que es que hay que lanzar cuanto antes y la audiencia es la que te va modelando entonces yo sí de lanzar enseguida incluso libro igual aquí discrepo un poco contigo que te gusta más igual yo sí de temas de lanzar cuanto antes y luego ya irás cambiándolo y editándolo y mejorándolo igual que una startup igual que cualquier proyecto sí sí bueno por Marcos muchísimas gracias por todo lo que nos has contado tan 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 interesante me encanta tu proyecto Juega y Estimula que tengas mucha suerte que te vaya muy bien leeremos tu libro intentaremos poner en práctica todas esas técnicas que comentas como dices tú es la mejor inversión para el futuro es uno mismo sí bueno yo me quedo con esta de estar consciente en el presente pues muchas gracias Ana y encantado de haber estado aquí contigo un placer venga un placer un abrazo chao hasta luego visita la web triunfacontulibro.com donde encontrarás los enlaces a este episodio y otros contenidos de interés para autores y escritores la web no 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 Gracias por ver el video.